Un adulto mayor murió tras ser arrollado por una camioneta cuando se desplazaba a bordo de una bicicleta sobre la vía que de Valledupar conduce al corregimiento de la mesa. La víctima fue identificada como José de los Reyes Chobá Montalvo, de 69 años, quien sufrió lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado a una clínica de esta capital donde falleció. El accidente se registró la tarde del domingo anterior cuando Chobá Montalvo iba en bicicleta, siendo impactado por detrás por el vehículo que al parecer quedó grabado en una cámara de seguridad. Horas después de quedar gravemente herido, José de los Reyes Chobá perdió la batalla contra la muerte cuando recibía atención médica. Las autoridades investigan el hecho.